Estamos aquí con Roger King en Crossover, nos visita. Hola maestros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué andamos? Todo tranquilo. Ah, nos vemos ahí una pandellita. Ahí estás con el video nuevo que estamos viendo, el video nuevo que hicieron que se largó la semana pasada, ¿no? Sí, salió hace una semana y pico creo, no me acuerdo. Sí, semanita y pico. Venís de un viajecito, estábamos hablando recién. Vengo de un viajecito ahí a hacerme el turista. ¿Dónde anduviste? Estuve en París, en Londres, en España. En Madrid o Barcelona. Increíble, la verdad. Contame, porque, nada, vos ahora, no sé, vas a pasear y quizás, nada, está haciendo tu vida, pero bueno, el mundo sigue y si te ven caminando por un lado te van a saludar y decís, bueno, acá también. ¿Dónde te pasó que te conocieran fuera de la Argentina en este viaje, ponele? Bueno, me pasó en España, en Madrid me pasó una banda que ahí flasheé porque es la primera vez que salgo del país, o sea, por mucho tiempo y cuando llegué a Madrid me pedían fotos, llegaban al hotel afuera, no sé cómo sabían que estaba ahí y eso me hizo flashear una banda y de hecho tuiteé cuando estaba ahí porque me volví loco y dije, no puede ser como, o sea, como nuestra música llegó a tantos lugares, ¿entendés? Porque es la primera vez que me pasó eso. Y después también me pasó en París, en Francia, que había una chica que vivía cerca de ahí con la mamá y se tomaron un avión para mi hotel y me pidieron una foto, saludos, todo, se tomaron un avión para conocerme, dos francesas y ahí flasheé. No, zarpado, francesas, ¿sí? Sí, 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 de ahí, Francia, una locura. Para aquel que, bueno, sabe Roger que hay gente que por ahí no curte la movilidad y dice, ¿quién es Roger? Y entonces quería contarles que estamos frente a una de las personas más trascendentes hoy de la escena urbana que viene, nada, así, a puro tema limpio, cosechando millones y millones y aparte es uno de los que está en la famosa casa. La famosa casa. Sí, que están ahí, que ahora vamos a hablar de eso. Pero la particularidad y la historia de él es que es un pibe que viene, porque siempre se habla, viste, no, es una cosa de porteño, se que yo, ¿no? El pibe salió de Santiago del Estero. La boca se les haga a un lado. ¿Por qué? Y porque está lleno de gente de otra provincia. Bueno, obvio, obvio que sí. Con el internet lo que más se diversifica es eso, viste, deja de haber todos porteños. Exactamente. Eso es verdad. De hecho, tenés a FMK, que es la casa misma, es de Cochea, es de González Cotán, Liquila y Montegrande, Tiago. Ya, en Gacoro lo decimos. Ya estoy por la tienda que tenemos. Sabemos todo. Igual he informado que vos. Pero bueno, vos vivís con ellos. Yo vivo con ellos. Estaría mal si no estuvieras informado. Sí, estaría muy mal si no supiera eso, la verdad. Pero contame de vos en Santiago, para dar un poco de contexto, ¿dónde naciste? Cómo empezaste ahí con la música ahí en Santiago, que bueno, nada, me imagino que también la internet te habrá abierto un mundo ahí, ¿no? Sí. Y bueno, yo nací en Santiago del Estero, en la banda, que es al lado de Capital. Viví toda mi vida ahí. Y como a los 15, 14 años, empecé con el freestyle, que era cuando la movida estaba explotando, lo del quinto escalón y todo, que estaba muy fuerte acá, 2015 fue, creo. ¿Qué no? Y nada, empezó a hacerse muy viral también allá en Santiago y empezaron las competencias. Yo me empecé a meter porque me encantó el formato y me parecía muy divertido hacerlo. Aparte, conocí mucha gente nueva, hice muchos amigos y me metí de una. Y con el tiempo empecé a hacer música porque fui descubriendo otras facetas de la música, del freestyle, del rap, de todo. Y me empecé a meter de lleno. Y nada, hasta que arranqué a hacer música, cuando arranqué a grabar mi primera canción, me di cuenta que me gustaba mucho cómo sonaba mi voz, cómo estaba escribiendo. Y me metí de lleno. Dije, por acá, Puma. Y estuve como un año juntando mucha plata para, bueno, mucha plata, para poder invertir en un home studio. Mi papá me ayudó a poder hacerlo realidad. Y nada, hice mi home studio y me empecé a producir mis primeras canciones, con video y internet, hasta que me vieran de acá a Buenos Aires un filmmaker, que se llama Luis, le mando un saludo ahí, que me recomendó. Y nada, me vine para Buenos Aires, empecé a hacer mi música acá. Fue un proceso muy largo y extenso. ¿Dónde se le recomendó? A un sello discográfico de acá. Qué grande Lube, porque digo, vio y dijo, che, denle bola acá a este pibe. Sí, 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 le rompió todo. Yo se lo agradezco hasta el día de hoy, se lo agradezco. O sea, Lube es hoy el filmmaker de los grandes, de muchos de los grandes videos de la escena. El tema es tus viejos, ponele. Cuando vos le decís, che, mirá, papá, está pasando esto, estoy diciendo esto, porque me imagino que, digo, es difícil para una persona estar en el contexto de lo que esté pasando en la movida, como para cualquier padre, pero, digo, tratarte de entender y apoyar eso, digo, te habla bien de los padres. Sí, sí, igual al principio mi viejo no querían saber nada. Esa era la aposta, o sea, porque también era un ambiente que ellos desconocían y que, como la mayoría de la gente juzga, ¿viste? Las competencias de freestyle, no sé, por ahí piensan, no, se van a juntarse, a drogarse y a flashear cualquiera ahí, es nada que ver, ¿entendés? Es como en todos lados, uno se drogan y otro fritalean. Que también es cierto, pero no es solo eso. Claro, no es solo eso. Si papás en la huaracha también pasés. Claro, en todo lado. En las peñas. Olvidé el vino en las peñas. Claro, hasta que, bueno, le pude hacer entender eso a mi viejo y no me jodieron más con eso. Y nada, empezaron a ver que yo estaba creciendo en lo que estaba haciendo, empezaba a llegar de las compras con premios, o sea, remeras, plata, CD, lo que sea, y empezaron a ver que, bueno, que a mí me iba bien, me empezaron a apoyar, y ahí es cuando arrancó todo. ¿Con quién flasheabas estando allá? Diciendo, uh, mirá a este pibe, mirá a qué, cómo me gustaría conocerlos, estar con ellos, grabar con aquel. Flasheaba mucho con Acru, soy muy fan del Acru, con el Duco también, siempre como que los admiré muchísimo, con ellos. Cuando viniste para acá, bueno, te editaste la mano de Lugues y venís ya con la música y lo que tenías ahí. Sí. ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Con quién hablás? ¿Qué grabás? Lo primero que hago es grabar un, bueno, el video con Lugues, porque yo lo contraté para grabar el video acá, nos conocimos acá, grabo ese video, después lo saco pensando que iba a ser una bomba mundial, no fue para ningún lado. Y nada, seguía haciendo canciones, pero nada, como te digo, fue un proceso muy largo, o sea, en ese momento no pasaba nada, pero nada de nada. Un proceso muy largo de dos años, estamos hablando. Claro. ¿De cuánto tiempo? Un proceso largo de, ¿cómo? No, no, porque a veces los tiempos que cuando los escucho a ustedes con la edad que tienen hablan de procesos largos, son dos años. Pero dos años, sí, dos años, dos años. Pero dos años que yo no tenía, no sé, no tenía, no tenía para comer, para pagarme Lugues, para, o sea, nada, literal. Y bueno, fueron dos años difíciles, la verdad porque yo me mudé de Santiago solo para acá, para acá, para Buenos Aires, y no tenía nada. Entonces fue un proceso en hacerme lo mío, hacerme mis cosas. ¿Dónde parabas? Estaba, bueno, en el sello discográfico este que te digo, pero era lo mismo que nada, digamos. Y hoy en día, hoy en día ya estoy más acomodado, más contento, porque ya tengo mi casa, mis cosas, mi autito, todo, estoy más como equilibrado. ¿Quién es el primero que te da una mano más allá de Lugues, acá de la gente conocida que te dice, me gusta lo que haces, juntémosnos, ¿con quién te vas cruzando que vas ahí, bueno, haciendo esa red que después, bueno, se va agrandando, ¿no? Mirá vos, ahí me mataste vos, ¿en cuanto a artistas decís alguna artista? Sí, sí, artistas, artistas. Y con el primero que nos cruzamos así zarpó fue con Tiago. Claro. Con Tiago. Hicimos ahí un par de temones que él se cayó al estudio donde yo estaba y después, bueno, salió cerca de ti y todo lo que más. Eh, ¿qué es lo primero que pegás es eso? Digo, como parado. Ah, no, tenés razón, boludo. Antes hice uno que ya no me extraña con Luco, que ya la estaba rompiendo en ese momento. Sí. Lo loco de esto es que, nada, se conocen, pero después, digo, contigo empiezas a hacer cosas que después terminan viviendo juntos, digo, es como la historia si la vas viendo es como una locura, digo, porque en esa casa después empiezan a estar gente que recién te preguntaba al Luco, por ejemplo, porque los mirabas y estás ahí con él. Sí, 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 sí. Sí, bueno, con Tiago flasheamos siempre, la verdad que siempre que tenemos ahí un minutito hablamos porque literalmente nos empezó a pasar muchas cosas zarpadas los dos al mismo tiempo, crecimos juntos en una banda de cosas y vivimos muchas cosas juntos también, entonces hoy vernos tan acomodados y tan firmes y tan seguros de lo que queremos es como que los dos nos llena de orgullo de los dos y siempre hablamos sobre eso. Contame cómo viene el ofrecimiento de la casa para vivir ahí. ¿Quién te la ofrece? La verdad, la verdad, ellos iban a mudar los tres solos, yo no estaba en los planes y me metí al último pero ahí de hinchabuevo. ¿Vos te metiste? O sea, me invitaron los pibes, obvio. Ah, ok, ok. Pero yo, el plan de ellos era vivir ellos tres juntos porque yo no estaba todavía, no era tan amigo de los pibes y yo estaba en otra. Y ahí fue cuando me mudé con ellos y ahí arrancó la flayada. Es una casa muy particular porque están los cuatro y digo, de ahí nacieron muchas de las canciones que están sonando hoy, ¿no? Eso, la otra vez hablaba con FMK y esto de ver ese momento donde están tirando, escribiendo y que después eso se transforma en una canción, en un video y tiene millones de millones de reproducciones. Imagino que viste también crecer un montón de canciones ahí adentro de eso, ¿no? Sí, 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 salieron muchas canciones. De hecho, también cuando Lita arrancó con los streams también hay muchos freestyle que se hicieron re virales. Hoy, por ejemplo, cuando venía para acá vi un freestyle que tenemos con el Duco y el Lid que tiene como 10 millones en YouTube. Una flayada, una locura. A ver, veámoslo. ¿Cómo se llama? Sí, no sé, pongan freestyle Roger Duki Lidkila. No tiene ni nombre, creo. Claro, eso es el flash también. Te terminaste ahí freestyle viendo con el Duque y ahí como una cosa muy cotidiana. Sí, 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 increíble. Yo contento a la vida. ¿Con quiénes te llevas mejor de los tres? Y mira la pregunta que me haces comprometedora. Y quiero, es justamente eso. Quiero que empecemos a tirar un poco de sesión. ¿Por qué querés tirar, claro? Claro, que llegues a la casa y Lidk te diga ¿qué onda? ¿Por qué me guardaste en la radio? Ni lo barbeaste. Ni lo barbeaste. No, no sé, me llevo a repiola con los tres. Ahí está, ahí está. A ver, veamos un poquito. Cuando no lo cuento me paso los juegos como jugando a Nintendo me andan de cosas que pocas veces la entiendo me siento en la cumpula pago y la enciendo me prendió otro robo loco me senté quizás ella no la noto me siento más frío cuando no la toco madafaka a veces quizás yo estoy ronco. Sáqueme una foto del momento más pa' que nos vamos a costar y es que estás muy cerca pero yo te siento lejos más yo te quiero manumbrar pero cuando te acercas el frío llegas al lugar y yo estoy esperando que llames todavía todo el tiempo esperando las claves para verte un momento pa' tenerte y un momento pa' sentirte pero no solo tenerte yo la voy a buscar siempre después de las dos es una canción ¿eso tiene 10 millones? creo que tiene como 10 millones no hay marihuana pero igual a nuestro daddy tú que ninguno sabe que suena y como daddy muchos bros si tú quieres hablar mi idioma le digo que tan solo en esa guerra soy un indio que está sentado aparte los dos son temazos los dos son una bestia aparte lo peor que me imagino tenés estar ahí como este que va a tirar ahora yo tengo que estar a la altura sí, sí, sí aparte todos tenemos estilos diferentes y es como que cada vez que rapea uno nos queremos superar al toque igual no te vas a escapar de la pregunta a ver ¿con quién me llevo mejor de los tres? sí, ¿con quién te peleaste? no, dirá ¿con quién tenés así? ¿con quién pegaste onda al principio? o sea que los tres me llevo repiola con el Tiago por ahí conectamos mucho más en muchas otras cosas tú listo lograste lo que querías lograste lo que querías con el Tiago está todo bien hay un evento muy particular de la casa que le voy a contar que creo que casi se separan los cuatro a ver si estamos de acuerdo en el momento ¿quién te lo ha contado eso? no, no, no lo sé lo sé lo sé al señor le gustan los postrecitos ok, ¿cuáles? ah, no se puede sí, nada de decirlo si querés el serenito es un serenito como alquila le gustan los helados de agua le gusta el serenito y dejó un serenito en la ladera y lo peor que dijeron che, no se lo coman no se esa es la bronca esa es la bronca esa es la bronca y vino uno se cagó en eso y fue y se lo comió ¿quién es ese uno? ¿sabemos? sí, te hago pero él lo sabe ese día me re putié con él y justo el FMK grabó no, no pero yo volví re caliente porque el día no, dos días anterior porque lo compré todavía hace dos días dije guacho quiero volver que está el serenito acá no lo coman pues es una cuestión de código ya no es el serenito claro el serenito ya no importa acá está la confianza depositada acá deposité todo llegué a mi casa abro la ladera pum, bueno, no estaba yo ya sabía que era teado porque ya me lo había pedido ¿entendés? te puedo comer el serenito te puedo comer los chocolates siempre me tiré esa y ahí le arranqué a dar y por garca dijo me lo como dijo no me lo quisiste dar me lo como porque es así es así por eso lo hizo escuchá el tema es que es como un reality ya ¿no? porque todo se graba o sale en stream y después toda la gente ve eso es una cuestión que le habrá pasado a cualquiera de nosotros yendo con amigos de viaje o viviendo con amigos que te peleás por boludeces ¿viste? pero por ahí a veces te engranas y salí con todo específicamente dije que este serenito por favor no lo toquen claro boludo es una bronca igual si pasarían o sea pasan las mitades de cosas las que grabamos porque si pasan las otras mitades sería una locura hoy seríamos más famosos que yo y cuánto te calentaste en serio ¿cuánto? si me calenté en serio sí sacaste porque yo nunca bardeo yo nunca me enojo cuando bardeo porque estoy enojado en serio ¿y después vino él a pedirte perdón? no, no me pido perdón ¿no te compró todo el serenito? hago impunidad le chupó un huevo mi confianza mi serenito todo nunca me pido perdón a mí me pone mal que no te haya repuesto el serenito porque eso es que es un serenito era un serenito para reponer igual después me mandaron como al meme me mandaron una caja como si un serenito entonces ahí tenemos la respuesta de Diego vamos a ver lo que responde mira que me lo traje yo que me lo pagué yo un serenito la concha de tu madre un serenito me vas a negar boludo es un serenito no sea Gil no, no que el serenito es mío el serenito es mío no sé qué bueno dale está bien te lo dejo pasa un día se va dos días no está en la casa al tercer día ya le agarré el serenito se le hice pelota volvió y hubo una re discusión por el serenito tipo no Gil que vos me comiste el serenito esto tiene que tener una canción con Tiago o en un freestyle entre ambos peleando por el serenito encima lo cuenta así totalmente impune el chaval como si yo te hubiese errado más bronca te da más bronca y el momo diciendo por un serenito y si por un serenito no bueno yo te entiendo desde acá te bancamos porque si si bancamos el serenito obvio obvio que me robe una canción no me importa pero me tocó la comida y se pudre todo esto puede ser un temazo igual total más con esas cosas que son las cosas de bajón que viste que cuando querés que estén ahí querés que estén ahí cuando vas a buscarla y no están y querés romper todo claro en qué estás qué se viene porque no paran ahora se estoy por sacar una canción este mes estamos laburando para que salga este mes el mes que viene tengo dos estamos armando una girita estamos armando yo necesito que me tires una primicia el otro día vino Lit Kila que dijo nada y después vi que ponían no Lit Kila tiró que voy a hacer tal o cual cosa allí inventa viste no ah que tenés algo con Lit Kila no 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 ah pensé que ya se lo saco no 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 bueno voy a tirar algo de lit no voy a decir que pero voy a decir que si viene un temón de mi bro si viene un temazo que tiene ahí entre los dos no 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 yo no con él le estás haciendo le estoy promocionando el tema Juan Carlos te mando un saludo Juan Carlos filtrate no pero no voy a tirar nombre ni nada pero la va a romper tiene un temón ahí que está por salir bien y vos vas a tirar algo y yo te voy a tirar un temón ahora también con alguien o solo no este voy a sacar solito después el mes que viene tengo dos que son con alguien se viene muy sharp son de acá o allá tenés alguno afuera de todo lado epa de todo lado alguien afuera somos medio internacionales que pasó Noelia no me dicen cosas me dicen cosas ¿qué te dicen? me dicen cosas decilo Noelia decilo decilo porque acá bueno nuestro coordinador de aire vino hoy después de una vacancia y trajo chocolate entonces me trajo chocolate yo dije a gran piña y yo estoy en ayunas le digo no me puedo como un chocolate y está ahí el chocolate lo dejo ahí mirá como tu serenito como tu serenito está el chocolate ahí le pueden dar uno sin manosear porque este ya está todo ¿te gusta el chocolate? yo te mando igual sí bueno ahora le compro la mojada está un poco mirá mandame mandame igual ahí está mirá igual me lo comoro porque me quedan todas las bocas llenas de chocolate olvidate y me mandaron un mensaje diciendo el chocolate en la mesa y yo le decido ¿dónde querés lo pongas en mi heladerita? se lo come en vivo y después que lo llevo y me hicieron reír y vos lo viste como muy hábil zorra que sos obvio porque quiero que lo compartamos encima de relleno encima de relleno es de Bariloche es de Bariloche ah bien tiene de todo entra con confianza entra con confianza que no pasa nada ¿tienen más de esto después? y sí le va me gusta me gusta cuando mangueate y sale santiagueña ¿sí? estoy acabo de hambre no te voy a mentir me acabo de levantar y tocar ¿qué hay en planes? tengo ahora tres shows que se vienen ahora por las provincias no me acuerdo bien en qué lugar así que ahora en este día los tenemos que anunciar pero bueno ya volvemos en ruedo porque me fui de vacaciones me hice el boludo un ratito así que ahora ya volvemos con los ensayos con el canto con todo ¿qué es lo que más te gusta de todo? digo de la hora de componer la hora de cantar la hora de grabar que me levanto todos los días haciendo lo que amo eso creo que es lo más positivo y por lo que tengo que estar agradecido todos los días ¿cómo ves toda esta explosión? ¿te parás a pensar ahora esto de haber estado nada hace tres, cuatro años en un lugar diciendo esto es imposible de repente cumpliendo el sueño de estar con un montón de gente que decís humilante llegué a estar con todos estos pibes y después que encima toda esa movida te pasa que vas a España y te saludan ¿te parás a pensar un poco? sí paro a pensar pero no es como que como que no lo asimilo todavía creo que nunca lo voy a asimilar porque o sea va pasando todo a poquitito y es como que voy cada vez aceptando todo pero sí es una locura miro para atrás y o sea veo al pibito que estaba rapeando en la plaza y hoy verme acá rompiendo es una flaya una locura muy contento ¿volviste para el pago? sí siempre trato de volver ¿qué pasa ahí cuando volvés? y una locura también o sea me ha pasado de estar en mi casa y que haya no sé filas de autos pidiendo fotos y eso pero trato de ir tranquilito calladito cuando voy porque voy como a desconectar y a ver a mi familia y eso que hace mucho que no lo veo ¿la banda qué famoso hay? ¿quién salió de ahí? ¿la banda? sí ahí de donde esos ojos no sé me mataste te maté pero sé que hay a un jugador debe haber seguro sí 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 ahí tiene que haber ¿cómo ves hacia dónde va la escena? porque digo arrancás por el hip hop después se va el trap después el trap se viene el reggaetón es como que el movimiento va como corriéndose evolucionando sí evolucionando ¿qué pensás que es lo próximo? ¿es acá el reggaetón o es para otro lado? no el reggaetón siempre estuvo ahora nosotros estamos haciendo mucho reggaetón pero siempre estuvo creo que va a ir para donde lo llevemos nosotros creo que es toda una camada de artistas muy versátiles muy versátiles y muy que tiene cada uno lo suyo cada uno tiene su impronta su personalidad a la hora de hacer música entonces creo que lo vamos a llevar para los lugares donde nosotros nos sintamos cómodos pero o sea va a evolucionar increíble para mí porque hay muchos artistas con mucho nivel vos ¿qué te da ganas que no hayas evolucionado todavía? me gustaría probar esto me gustaría afrobeat me gusta está bueno tecno arembit quiero meterme más de lleno reggaetón también que no tengo muchos subidos pero me gusta mucho hacerlo sí hay mucho género que le quiero meter la otra vez cuando estuvo Bolide hice un cuestionario que quiero ver si se replica un poco entre los de la casa a ver a ver si es un cario después voy a ver cada uno de los dos a ver si dicen lo mismo a ver bueno seguro decimos lo mismo porque estamos conectados nosotros no no ¿quién es el más problemático de los cuatro? ¿quién es el más bardero? no problemático para la onda sino el que hincha las bolas el que rompe ahí todo el tiempo ¿teado? la respuesta es él sí ok no de mala forma solamente es él no 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 cada uno ocupa su lugar claro claro ¿quién se levanta más tarde? lit lit ¿quién se acuesta más tarde? lit ¿quién es el que toma más? no borracho que tome digo mal alcohol fmk fmk mirá no tenía fmk es un alcohólico ¿quién es el más grande? ¿quién te hace reír más de los? me imagino que no hay mucha discusión ahí ¿no? no no y el lit es como desde que se levanta hasta que se acuesta está belutuiendo el hermano hace cada risa lejo y si tuvieras que elegir a uno de los tres para comprarle un auto usado ¿a quién? ¿para comprarle qué? un auto usado ¿pero para regalarle? no no comprarle comprarle en el sentido que confío en vos en el que más confías y en fmk mira sí 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 como más responsable más responsable vamos a ver una canción tuya quiero que me elijas una canción para despedirnos que decís quiero que pasar esta y que vean esta otra noche más otra noche más ¿vas a comer el chocolate? lo quiero comer pero cuando sale de cámara porque si no te voy a salir con un lente negro me gusta porque estás ahí como sí sí estoy a punto de darle pero no puedo una gana ¿vos querés la otra mitad? no 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 ayer ahora le damos ahora le damos entrale con confianza quiero decirle a la gente de Serenito que no sé qué está esperando para que haga ya me mandaron ¿se te mandaron? mandan de vuelta no pero publicidad quiero que hagan tipo una publicidad como la de Tevez ¿viste? de esa onda que la hagas vos ¿quién es tan fanático como vos? la podemos romper Serenito tiraba la pauta Rucha gracias por venir y nos vamos con tu canción gracias a ustedes mis loquitos un abrazo a toda la gente ahí un beso gigante chau chau